6.000, este no es el número de la lotería, es el número de empleos públicos. Estamos en máximos históricos de empleo público. Es decir, estos datos que nos decía el gobierno es que ha aumentado el empleo. Esto lo decían hasta hace dos telediarios. Bien, lo que ha aumentado, sobre todo sobremanera, es el empleo público. La función pública. Es decir, la función pública. Aquello que es improductivo, aquello que no genera riqueza, aquello que, bueno, pues ya todos conocemos, los funcionarios, ¿no? Que tiene que haber policías, tiene que haber médicos. Estamos todos de acuerdo, pero evidentemente, no creo que haya 3.506.000 médicos y policías. Habrá también, entre todos estos, empleo, como decía, improductivo, que no genera riqueza ni tan siquiera que genera servicios que la ciudadanía demande, ¿no? Insisto, esto es para desmontar ese optimismo del gobierno que nos vendía de que ha incrementado el empleo, ¿no? O sea, desde antes del verano el empleo no lleva incrementado. Como mucho lleva incrementado, insisto, el empleo público. Dicho lo cual, además de esto, además también de tergiversar los datos, es decir, recordemos que han pasado, o sea, lo único que han conseguido con esa reformita de la reforma laboral es encarecer los contratos temporales. Bueno, pues aún, aún manipulando las estadísticas oficiales, aún convirtiendo que los fijos discontinuos sean vistos como, bueno, como fijos. Que dejen de computar como parados en las listas oficiales. Claro, que sean vistos como fijos. Insisto, aún manipulando las estadísticas oficiales, el desempleo ha incrementado en España. O sea, evidentemente, detrás de todos estos datos de desempleo que estamos conociendo con esta EPA, hay muchos más desempleados de los que realmente contabiliza esta EPA, insisto, por la manipulación de las estadísticas del gobierno. Y esto es el resumen. Es decir, ya, por añadir un dato más, la AIREF aseguraba lo que ya veníamos diciendo los periodistas que cubrimos la información política y económica, y es que vamos a entrar en recesión. En el último trimestre de este año vamos a entrar en una recesión que se va a ampliar hasta primavera del año que viene. Con lo cual, insisto, más desempleo, menos crecimiento económico y una recesión técnica en la cual vamos a entrar en el último trimestre, como dice la AIREF, por cierto. Dependiente, describa, a ver cuándo tarda la presidenta de la AIREF en no ser decapitada por este gobierno.